1, 2, 3, 4, verso, 2, 3, 4 Eres el gozo, eres mi paz Eres la fuente inagotable de alegría Eres refugio en la tempestad Eres la fuerza que sostiene toda mi vida Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria Señor de señores, que abres los mares de toda la creación Eres Dios, no te exaltamos y hoy te adoramos Abrazarnos con tu amor Has brillado en nuestro corazón Has atado tu perdón Y por eso hoy venimos a vivir Flora nuestra adoración Verso 2 Eres el gozo, tú eres mi paz Eres la fuente inagotable de alegría Eres el gozo, tú eres mi paz Y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria Señor de señores, que abres los mares de todas las creaciones Yo eres Dios, tu nombre exaltamos Y hoy te adoramos Abrazarnos con tu amor Has brillado en nuestro corazón Nos ha hablado en nuestro corazón Nos ha hablado en tu perdón Y por eso hoy venimos a rendir Flora nuestra adoración Coro, bajar intensidad Señor de señores, que abres los mares de toda la creación Eres Dios, tu nombre exaltamos Y hoy te adoramos Abrazarnos con tu amor Has brillado en nuestro corazón Nos ha hablado en tu perdón Y por eso hoy venimos a rendir Flora nuestra adoración Hay corazón Mi amor Que abres los mares de todas las creaciones Del Señor Coro, bajarbuildos con tu amor Que abres los mares de todas las creaciones Y no te adoramos Abrazarnos con tu amor Pasar blades Angigal de nuestro corazón Donidos por ti Perdón Y por eso Hoy venimos A venir Por esta adoración Dale por oración Juega a ti Señor Juega a ti Señor Gracias por ver el video.